La Secretaría de Deportes de la Provincia encarará en esta nueva gestión un plan de rendimiento deportivo específico para integrantes de los seleccionados fueguinos de los Juegos Evita, Epade y Araucanía. Por este tema hablamos con el Subsecretario de Deportes de la Provincia, Gabriel Cotto. Desde la Secretaría queremos empezar a trabajar con los seleccionados ya desde el mes de enero, así que vamos a lanzar un programa que es un campus deportivo de verano para todos los chicos que fueron parte de un seleccionado, ya sea Araucanía, Epade o los Juegos Evita. Desde los 12 a los 19 años se va a hacer de 17 a 19 horas en Río Grande, en el gimnasio Jorge Muriel y en el gimnasio integrador. En la ciudad de Ushuaia se va a hacer en el Ana Giró, en el gimnasio de las 640 viviendas y en el Petrina. Ahí vamos a convocar también a los chicos que fueron seleccionados de la ciudad de Ushuaia. Y lo mismo en Tolwin, en toda la provincia va a estar esta actividad. Del 6 al 10 de enero se van a abrir las inscripciones y va a ser dirigido no solamente a chicos que fueron parte del seleccionado, sino también a todos los clubes de la provincia que tengan chicos acá durante la época de verano. Y que quieran empezar a trabajar con esos chicos en la preparación física, los pueden traer o los pueden inscribir a través de una nota del club, poniendo los nombres, apellidos y los datos personales de los chicos y de qué actividad va a ser. Y lo que vamos a hacer acá fundamentalmente va a ser un componente fuerte de lo que tiene que ver con el atletismo. Van a ser dos horas de trabajo y después también mucha intermitencia y que le viene bien a todos los deportes que son parte de la selección. Así que en principio va a ser ese trabajo con lo que tiene que ver con los chicos que son federados, por decirlo de alguna manera. Y después también tenemos una actividad para la gente adulta que no es deportista, que es acondicionamiento físico adultos, que se va a hacer de 20, 30, 21 a 30 todos los días en los mismos gimnasios que te dije. Acá en el Muriel y en el Integrador y en Ushuaia y en Tolwin también va a ser la misma actividad. ¡Gracias!